Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Porque no terminan en cifra par. Basta que uno se pueda, pero en este caso los dos no se podían. Entre 3, en cambio, sí. Si es que los dos se pueden, mejor todavía. 45 entre 3, sale 15. 15 entre 3, 5. Todavía alguno de acá se puede entre 3, así que de nuevo. 15 entre 3 es a 5. 5 entre 3, como no es exacto, baja nomás. Ahora, ya no se pueden entre 3, pero sí entre 5, así que entre 5. 5 entre 5 a 1 y acá también 5 entre 5 a 1. Y cuando así, al final quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá. 3 por 3, 9. Y 9 por 5, 45. Se puede escribir así o también de otra forma. A ver, ¿qué número aparece acá? Solo el 3 y el 5, así que acá una sola vez colocamos separados con multiplicación. Y como el 3 aparece dos veces, exponente 2. El 5 una sola vez, así que exponente 1. Bueno, ya está. Pero exponente 1 da igual si no lo colocas. Se sobreentiende que está ahí, así que así también se puede poner. Y listo. Repuesta 45.